Después de ver de seguir doscientas veces la peli de los vingueros En DVD con escenas extras eliminadas y comentarios del cartonero ¡Hola amigos! Hoy les hablaremos de la película que Josh Trank hizo sobre los cuatro fantásticos Popularmente conocida como Fangforstic O más infamemente como el proyecto que arruinó su carrera y le volvió alcohólico Historia real Un reinicio de la franquicia que se tomó demasiadas libertades Y como resultado lo único que cosechó fue el odio de los fans de este grupo de superhéroes Comenzaré mencionando la inconformidad con el diseño de Ben Grimm en su forma de la mole Es un diseño culerísimo Se parece al monstruo comer rocas de la película de la historia sin fin Además que está completamente desnudo Y si no iban a mostrar su colgante estalactita Mínimo le hubieran puesto un calzón o algo Es decir, hasta el oso yogui mínimo usaba sombrero y corbata Por no hablar de ese Doctor Doom con pinta de los increíbles Crash Dummies Todo el diseño de esta película está oscuro y feo Como si de una película por The Asylum se tratara De hecho, si no hubo Mockbuster por algo sería Esta adaptación es el Mockbuster de los cuatro sarcásticos al silbar sufren Valiendo verga Ni para cagarla fueron originales Creo que las mierdas que producen en Youtube son más entretenidas Pero sin duda, lo que más causó polémica fue el cambio de etnia de Johnny Storm La antorcha humana Un concepto totalmente desperdiciado Porque lejos de usarlo para mejorar la trama o mostrar algo diferente Simplemente quedó como un burdo intento de cumplir con una agenda de lo políticamente correcto Si por mi fuera, habría hecho un par de cambios al personaje para aprovechar al nuevo actor En primer lugar, le cambiaría el nombre En lugar de antorcha humana, lo llamaría el carbón humano Y el lema de llamas a mi Lo cambiaría por algo con acento cubano Algo así como Dale candela mi negro Eso sería genial Eso sería pedir a gritos una demanda colosal contra los estudios Y tal vez nos multen de nuevo por tu comentario Quizás lleguemos tarde para ese mockbuster Pero la parodia por no aún podría ser posible Me pido follarme al negro Este programa fue traído a ustedes por Condones Arigato Porque recuerde, con Arigato goza y más Sin embargo, en la pantalla la película da cuenta De dos horas de metralla y es del cine que revienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!